Mirenlo ahí, conecta, patazo elevado a lo profundo del jardín izquierdo, la bola, adiós. Se fue de Honron amigos para Michael Adolfo, Honron de dos carreras, 10 por 4, está el juego ahora, ganan los gigantes. Cuadrangular van reservas a como la puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol, cuando celebramos junto a todos aquellos que más queremos con un delicioso World Park, estamos viviendo la vida que queremos, World Park, la vida que queremos. Wow, qué patazo, los recuerdo en el penúltimo juego de la regular ante los toros, en el Francisco Vincel, un turno que tuvo contra el último equipo, con buenos contactos inclusive en la sacoda del parque, en la zona FAO. Y es joven aún, ¿eh? Honron de dos carreras aquí de Michael Adolfo, 10 por 4 está el partido.